¡Suscríbete! 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 ¡Giovani Auditore! ¡Vai! ¡Vai! ¡No hay que poner la biografía! ¡Qualcosa no va! ¡Credi que yo sea cieco y sordo, hijo! ¡Só todo de la tuya scaramuccia con vieri de paz de esta noche! ¡Eppure de la visita a Cristina! ¡La tuya condotta es inaceptable! Mi... Mi... Mi ricorda a me, quando avevo la tua età. Spero che queste distrazioni non interferiscano col tuo lavoro di oggi. No, padre. Avete la mia parola. Paso viola. Ho preparato qui dei documenti per il signor Lorenzo de' Medici. Ho bisogno che glieli consegni. Vado subito, padre. Una volta fatto, torna da me. Recadero. Entrega la carta di Giovanni Lorenzo de' Medici. Co. De Giovanni Auditore 1. A ver... Al magnifico Lorenzo de' Medici, mio protettore e amico. Ho fatto quanto mi avete chiesto e concluso l'indagine sull'incidente di Milano. Posso confermarvi che riguarda ben altro che il malcontento per il governo del Duca Galeazzo Sforza. Ritengo che altri individui, bramosi di vantaggi ben maggiori, abbiano manipolato gli eventi al fine di ottenere i propri scopi senza esporsi di persona. Lampognani, Olgiati e Visconti si sono macchiati del crimine, certo, e hanno avuto la fine che meritavano per il loro tradimento. Ma diversi altri nobili sono implicati, e tra essi il nostro Francesco De' Pazzi. Non mi è ancora chiaro il loro movente, ma le prime scoperte indicano un piano, il cui fine non potrà che turbarvi. Ritengo opportuno continuare questa conversazione di persona, giacché sono restio a mettere per iscritto i miei sospetti. Comunicatemi dove e quando ci incontreremo. Ho ordinato altresì che Messer De' Pazzi venisse arrestato dal gonfaloniere finché la faccenda non sarà chiarita. Vostro servitore, Giovanni. Osea, los Pazzi están involucrados en la muerte del Duque de Milano. Hay un cortometraje de Assassin's Creed donde se ve esa historia, le voy a dejar el link. Vigila a tus enemigos, los Pazzi. Hola, permiso, permiso. Cinco florines de mierda lo monje de... Bueno, se ve que se toman en serio el voto de pobreza. Por aquí, por aquí. ¡Ay mierda, calcule! Pensé que había calculado mal. Vamos por aquí. ¡Uy! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Cuidado! Cuidado con lo que llevan cajas. Con permiso. Uy. 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 Que lo digan, no le cuenten. Y maestri de la Gilda... Pero... Hay que irse... Después del lanzazo hay que irse antes de que se den cuenta. ¡Ah! ¡Ruta! ¡Ya! Se la ganaron. ¡Toma! ¡Pum! 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 Lo bueno es que los que están viendo esto sí se preocuparon de... de aclararme cómo es decirlo contra Atagé. Ya estoy aprendiendo un poquito. Gracias. Eso es un olor eso de Medici. ¡Ah! Ezio. ¡Bien conocido! ¿Cómo estás? Como siempre. Una letra para Mr. Lorenzo. Le la hará a ver cuando será de ritorno. ¿De ritorno? Son andate a la vila de Careggia y me. No farán ritorno prima de un giorno al menos. Riferirá a mi padre. Lorenzo no estaba... Pero habrá sido correcto entregarle la carta a ese tipo. Mejor entregársela en sus manos. Ni modo. Tengo que volver con Giovanni. No, no es por acá. A ver, por los techos. Aprovechar de... ...de sincronizarse. Ya, yo también me sincronizarse. Ya, yo también me sincronizarse. Ya, yo también me sincronizarse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡No! El retiro biennale ha estado posticipado por vía de las cuestiones ilegales que riguardan el golpe de la niere. Me voy a poner de la caja. ¡Uy! 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 ¡Cuatro! ¡Cinco! Eh, no sé si quiere ir para allá. ¡Abajo! ¡Estoy haciendo cravasia, idiota! Cerreros. Después voy a revisar eso. No te parece que ya me he perdido. ¿Dónde está la casa? Era aquí, ¿verdad? A ver... Ah, es aquí. Salute a voi. Salute. Es mio fratello, Federico. ¡Bravo, date la fare! ¡Bisquero! ¡Bisquero! ¿Qué significa? ¿Con quién está Giovanni? ¡Toc! ¡Toc! Buongiorno, Gonfaloniere. Buongiorno a ti, Giovanotto. Buongiorno, Giovanotto. ¿Has consejado el mensaje? Sí, padre. Me parece que Lorenzo sea fuera ciudadano. Esto no lo había previsto. ¿Qué cosa importa? Dovrai solo aspettare un paio di giorni. Ascolta, tu madre e tu sorella te stavano cercando. Avrò ancora bisogno di te più tardi. Ma per adesso vedi se puoi aiutare loro. ¿Siete sicuro? Sí. Ahora, se vuoi scusarci. Es stato un piacere, Ezio. Sí. Un piacere. Un piacere. Regadero. Sincronizado. Un piacere. Un piacere. Un piacere. Un piacere.